Buenas tardes, es obligado a comenzar dando las gracias a la Fundación Gregorio Ordóñez por tener la amabilidad de organizar, dar la oportunidad de hacer la presentación de este libro en este lugar y dar las gracias también a los dos presentadores, a Miquel y Yondo y a Miquel Azurmendi, que hemos compartido otra mesa aquí también para presentar libros de otro autor, de Miquel Azurmendi. Voy a empezar por el final, ya que ha citado Miquel el caso de la holandesa Tana Nickmeyer. La incluí, incluí su historia en el libro, primero porque su aproximación a Colombia la hizo simultáneamente con un grupo de vascos. En esa caravana que ha mencionado Miquel Azurmendi, había una veintena de miembros de ONGs del País Vasco que fueron juntos. Entonces, algunas de las personas de esa caravana, como es el caso de esta mujer, acabaron enroladas en las FARC y ese diario es un testimonio desgarrador. Pues esta tarde he vuelto a ver su nombre en la prensa colombiana porque el ejército colombiano ha dado muerte al número dos de las FARC, al jefe militar, a Mono Jojoy. Y el único nombre, aparte del de Mono Jojoy, que aparecía en las informaciones que decían que podía haber muerto, era el de la chica holandesa esta. Y lo he visto esta tarde en algunos periódicos colombianos. Bien, en los últimos meses ha estado de actualidad en los medios de comunicación españoles las informaciones relativas a algunos contactos de ETA en Latinoamérica, en concreto a su presencia en Venezuela y a sus relaciones con las FARC colombianas. Bueno, porque hay una investigación judicial abierta, ha habido un autojudicial hace pocos meses con algunas acusaciones fuertes al gobierno de Venezuela. Pero esa presencia de ETA en Latinoamérica no es algo novedoso, es algo muy antiguo. Es tan antiguo que la primera célula de ETA en América no se crea a partir de gente que se va del País Vasco, que se vaya de España, sino que se constituye con nacionalistas que están en Venezuela en 1959. Es decir, ETA crea una célula en Venezuela pocos meses después de haber sido fundada en España. Y en México hay presencia organizada ya, eso sí, a partir de gente trasladada de aquí desde 1962. Es una presencia antigua y, además, muy significativa en esos dos países. México y Venezuela han sido países que han ido recogiendo a lo largo de los años a muchos miembros de ETA, decenas, centenares. Los dos tenían, digamos, dos características. Uno, una tradición de asilo. Tanto en Venezuela como en México, especialmente México, eran foco de destino de disidentes de todo el continente. Es decir, pero de disidentes políticos que eran perseguidos en sus países, como de grupos terroristas, como de grupos guerrilleros, que estaban enfrentados a sus respectivos gobiernos y encontraban asilo en estos dos países. Entonces, había una tradición sólida de acogida, de no persecución contra mucha gente. Y eso creaba un clima favorable a la presencia de miembros de ETA en Venezuela y México. Además, había otra, una segunda peculiaridad, particularmente relevante en el caso de Venezuela, en México menos también, que es la presencia de una colectividad nacionalista asentada en el país, fruto del exilio de la guerra civil. Es decir, en el caso de Venezuela, tiene más importancia que en el caso de México, es una comunidad de prestigio social, o lo era antes del régimen bolivariano presente, de prestigio social, de gente que se había profesionales, empresarios, es decir, gente bien reconocida por las autoridades del país, con acceso a las élites locales. Y este acceso a las élites políticas locales era utilizado por la comunidad nacionalista para crear redes de apoyo a los miembros de ETA que huían del País Vasco. Es decir, para facilitarles contra el trabajo, para facilitarles conseguir papeles y, sobre todo, para garantizarles la tolerancia de las autoridades locales, para evitarles persecución. Ese papel en México ha sido más atenuado, pero en Venezuela ha sido particularmente significativo. Y por eso, es decir, la tolerancia de Venezuela hacia los miembros de ETA no es del último gobierno, no es de los gobiernos de Hugo Chávez, sino que ya está consolidada en los gobiernos anteriores, en los gobiernos socialdemócratas o gobiernos democristianos, no importa el color político, siempre han sido tolerantes y siempre han evitado colaborar con las autoridades españolas. Bueno, durante mucho tiempo esos dos son países de destino de los miembros de ETA cuando huyen. Algunos, cuando abandonan definitivamente la actividad terrorista, cruzan el Atlántico, se instalan y tratan de reconstruir su vida al otro lado. Ese fue el caso, por ejemplo, de Yoyes. Y otros, es solo lugar de destino temporal, es decir, punto de descanso entre una campaña de atentados y otra campaña de atentados. Es decir, estaban activos dentro de la organización terrorista, desconectaban por uno o por dos años, a lo mejor tenían un hijo y luego, al cabo del tiempo, si la organización lo reclamaba, volvían otra vez a reincorporarse, volvían a Francia a reincorporarse otra vez a la actividad de ETA. En los años 80, bueno, la conexión de ETA con América, con los grupos latinoamericanos, ha sido muchísimo más fuerte que las conexiones de ETA con grupos europeos, incluido el IRA. Es decir, ETA siempre ha tenido por el IRA la admiración hacia el hermano mayor, es decir, bueno, o por lo menos la tenía hasta el día que empezó a destruir su armamento. Ese día se enfrío un poco. Pero, sin embargo, nunca han intercambiado armas, han intercambiado experiencias, han tenido relaciones políticas, pero no han tenido relaciones tan intensas y en el terreno operativo como ETA ha tenido con guerrillas latinoamericanas o con grupos terroristas de ese continente. Hay un episodio que cuento en el libro que me parece revelador de la complejidad de algunas de estas tramas. Es decir, miembros del MIR chileno, un grupo que contaban con el patrocinio y el adiestramiento de los servicios cubanos. Miembros del grupo del MIR chileno, en colaboración con el M-19 colombiano, secuestraron en Panamá a un empresario, lo trasladaron en un avión hasta Ecuador, lo mantuvieron en cautiverio durante un año hasta que consiguieron cobrar, creo que eran, me parece que, 9 millones de dólares de rescate. Y entonces enviaron a dos chilenos del MIR a Suiza para blanquear una parte de ese secuestro. La policía suiza los detectó y los detuvo. Uno de los dos vivía en París, con lo cual se lo comunicaron a las autoridades francesas para que le registraran el piso. Y cuando registraron el piso de este miembro del MIR de Chile que estaba blanqueando dinero de un empresario de Panamá que habían mantenido secuestrado en Ecuador con unos colombianos, se encontraron en ese piso información que habían recogido los chilenos sobre un banquero español de Madrid para que fuera secuestrado por ETA. Entonces, es un episodio que revela la complejidad de los lazos y cómo esos lazos se extienden a un lado y a otro del Atlántico. Miembros de ETA han realizado secuestros a medias con el MIR chileno, han entrenado con las FARC, han financiado a los tupamaros, han entrenado a los boliches, al Frente Bolivariano de Liberación de Venezuela, han combatido con la guerrilla salvadoreña, han trabajado para los servicios secretos andinistas. Ahora, en estos últimos años, a raíz del triunfo de Hugo Chávez y de Evo Morales, han descubierto lo que llaman los pueblos originarios de América Latina. Y entonces, ahora están haciendo campañas de solidaridad entre los mapuches, que tienen, por cierto, a las autoridades chilenas bastante inquietas por la presencia de miembros del entorno de Batasuna en Chile. El año pasado expulsaron a cinco, porque estaban en conexión con los mapuches. Un dirigente de Ascapena, uno de los grupos del entorno de ETA, estuvo en Chile visitando en la cárcel algunos mapuches. Algunos mapuches han venido al País Vasco. Está empezando a haber algunos conatos de violencia en este colectivo. Bueno, han tenido relaciones variadas. En los años 80, es decir, si en los 70 era fundamentalmente lugar de residencia, de ocultación, de descanso, en los años 80, con el triunfo de la revolución en Nicaragua de 1979, Centroamérica se convierte en la meca de ETA. Los miembros de ETA se instalan en Managua, en Nicaragua, trabajan para los servicios secretos sandinistas a las órdenes de agentes cubanos y obtienen a cambio de esa colaboración refugio para un grupo importante de miembros de ETA. En Nicaragua, en la revolución sandinista, es un modelo, es decir, por un lado los miembros de ETA van a instalarse allá huyendo de la persecución que a partir de mediados de los 80 se registra en Francia, por parte de las autoridades francesas, se instalan en Nicaragua buscando refugio, pero al mismo tiempo Nicaragua se convierte en un foco de radicalización de los simpatizantes de ETA que van como brigadistas a pasar algunos meses a ese país. Y hay unos cuantos casos de gente que va a Nicaragua como brigadista y que a la vuelta se incorpora a la organización terrorista y hay varios casos conocidos. En los años 80 también es el momento en que se instalan miembros de ETA en Cuba. Pero eso es un efecto, una consecuencia de las dudas de las autoridades francesas a colaborar con España en aquellos años, cuyos efectos todavía estamos sufriendo hoy en día. Es decir, Francia, cuando Mitterrand, cuando decide a partir de 1983-84 empezar a colaborar con España, lo hace con recelo, con timidez. No se atreve a detener ETA y entregarlos a las autoridades españolas y entonces prefiere buscar una fórmula que es mucho más complicada que es deportarlos, alejarlos de Francia y entonces España y Francia tienen que buscar países donde enviar esos ETA para España no es la situación ideal. Lo ideal es que los pusieran a disposición de la policía o de la justicia española pero puestos a elegir entre que estén en San Juan de Luz o que estén en Panamá, pues mejor que estén en Panamá.